SAUDER PERÚ. Comunicado. Cocachacra, septiembre 2024. En SAUDER PERÚ, reafirmamos nuestro compromiso de mantener una relación respetuosa, transparente y constructiva con la población del área de influencia del proyecto minero Tía María. Recientemente, han circulado informaciones falsas que buscan confundir a la población. Por ello, aclaramos lo siguiente. 1. Falsas promesas. Negamos rotundamente estar promoviendo asociaciones de vivienda, donaciones de terrenos o préstamos de dinero. Estas acciones son realizadas por personas ajenas a nuestra empresa, quienes incluso solicitan pagos bajo falsas promesas de propiedad o capital. 2. Programas sociales. Nuestros programas en el Valle de Tambo se desarrollan a solicitud de organizaciones formales. No realizamos pagos ni comisiones a representantes y no cobramos a los beneficiarios. 3. Oportunidades laborales. Invitamos a quienes deseen unirse a nuestra fuerza laboral a registrarse en nuestro portal 4. Evite fraudes. Recomendamos a la comunidad no dejarse sorprender. Para cualquier consulta oficial, pueden contactarnos a través de nuestro servicio de atención. Comunitaria SAC en línea gratuita 0800-1000. WhatsApp, signo más, 51942681988. Correo electrónico, SAC arroba csc.gmexico.com. A través de nuestra página de Facebook, www.https2.seguido.com. www.facebook.com. www.facebook.com. Proyecto Minero Tía María slash. O visitarnos en nuestras oficinas. Calle Tacna, número 519, Coca Chacra. Avenida de Ambaldivia, número 216, La Curva de Ambaldivia. Calle Víctor Lira, número 145, Punta de Bombón. Seguimos comprometidos con el desarrollo sostenible y el bienestar del Valle de Tambo. Trabajando juntos para un futuro próspero y equitativo en un ambiente de paz y progreso. SAUDER, Perú.